Bienvenidos al podcast Poder para Cambiar, conducido por el conferencista Jason Friend, para toda persona que desea experimentar una vida nueva y romper con los patrones destructivos en sus vidas. ¡Escuchemos! Queridos amigos y amigas de Radio Nueva Vida, muchas bendiciones a todos. Qué gusto esta servidora del Señor tiene en estar saludando a todos ustedes y también a Jason Friend en su programa Poder para Cambiar. Qué gran bendición para todos nosotros, ¿no? Vamos a dar un número de teléfono para todos ustedes que quieran saber, no sé, una opinión. No se trata de un programa de consejería. No, no es consejería, pero Jason habla con la palabra del Señor en su corazón y en sus manos. Está con su Biblia isolado y estoy y puedo escuchar el ruidito ya de las páginas. Gracias a Dios. Número de teléfono, si usted quiere hacer alguna pregunta a Jason, por favor, durante la duración del programa. 1-888-727-8424. Le repito, 1-888-727-8424. Hábitos negativos, patrones destructivos, heridas, heridas entre esposo y su esposa, entre hijos, hijas e hijos. Tantas cosas pueden pasar, ¿no? Y queremos también saludar a este grupo de personas tan especial que oran mucho por Jason. Le acompañan desde el comienzo del programa. Radio Nueva Vida es un medio de comunicación muy especial que realmente saluda a todos ustedes, queridos amigos y amigas. A todos ustedes que acompañan a Jason, facebook.com, barra diagonal, Radio Nueva Vida, fans una vez más. Y listos, Jason, para empezar este día. Creo que estamos aquí teniendo, vamos a decir, estamos revisando una situación técnica, pero le quiero decir, le quiero decir algo que va a ser la primera pregunta para Jason. Imagínese usted qué cosa más interesante, ¿no? Una querida amiga llamó el día de ayer, sí, y dijo, mire hermanos, yo quisiera saber la opinión que tiene Jason Fran acerca de esto. ¿Qué pasa cuando un pastor, cuando está predicando, bueno, nos entretiene con chistes, con chistes durante la predicación y de repente el pastor se pierde en la prédica y ahí vamos a ver qué dice Jason acerca de esto. Muchas gracias, muchas bendiciones, Jason. ¿Cómo se encuentra? Igualmente, Baña, todo está muy bien. Le doy gracias al Señor. Te voy a pedir un gran favor porque tuvimos algunos asuntos técnicos en la conexión. No escuché ninguna pregunta, pero sí estamos bien conectados. No, 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 ni te preocupes porque la pregunta, la primera pregunta es algo muy especial. Una hermana muy querida, estaba diciendo a nuestra audiencia, ¿no? A ver qué piensan ellos, ¿no? Lo que pasa es que una hermana muy querida nos llamó y me dijo, hermanas, quiero saber una cosa. Estoy en la iglesia y el pastor, nuestro pastor, cuando empieza a predicar, hace chistes de la predicación, durante la predicación y muchas veces él mismo se pierde en la prédica y la gente tiene que decirle dónde quedó él porque le pregunta a la gente, oye, es que estuve contando algunas cosas. Me imagino que el pastor tiene que tener un excelente humor. Entonces la hermana que preguntó dice, él mismo se pierde en la prédica y la gente tiene que decirle dónde se quedó. Yo creo que eso es fabuloso, Jason. Y la gente se ríe de los chistes y la verdad no estamos siendo edificados de los chistes, hermanas, dijo la señora que llamó. Hay hermanos que se ríen, pero la verdad a mí no me da risa. Quisiera saber la opinión de Jason Friend, que hay veces que los pastores hacen referencias por medio de una experiencia personal, pero llevan el punto de referirse a la misma prédica. Pero nuestro pastor no. Donde me congrego no hace esto. Yo creo que es una pregunta muy divertida, Jason. Claro, claro. En realidad yo creo que el pastor tal vez necesita tomar una clase de homilética para mantenerse con el hilo, pero el uso de humor yo creo que es uno de los atributos que Dios le ha dado a la oratoria, ¿no? Jesús utilizaba mucho chiste también, pero la gente no capta los chistes de Jesús por la diferencia de cultura. Pero claro que sí, el Nuevo Testamento contiene varios chistes. Sentido de humor de Jesús, escenarios muy chistosos, escenas muy chistosas, pero la gente no capta, no agarra bien el chiste porque estamos separados por dos mil años. Y claro, culturalmente no podemos captar. Y entonces, por ejemplo, cuando alguien te roba el manto, pues regálele también la túnica. Entonces, lo que la gente no sabe es que el judío promedio llevaba tres pedazos de ropa. En primer lugar, la túnica. En segundo lugar, el manto. Y en tercer lugar, sandalias. Entonces, si uno le roba el manto, regálele también la túnica, significa que estaría ahí de pie simplemente con sandalias, nada más. Y la visión, o sea, la imagen es muy chistoso porque uno estaría totalmente desnudo pero con sandalias. Entonces, pero nuestra cultura no capta el chiste. Nosotros no agarramos el chiste. Pues el contar el chiste no es el problema. Es salirse del hilo y no volver al hilo. Ahí está el problema. Por eso yo digo que sería bueno tomar clases de homilética. Oye, qué excelente. Jason, en mi vida, primera vez, me está ayudando el pastor Alex aquí, primera vez escucho la palabra homilética. Qué cosa más espectacular que nos enseña la homilética que usted acaba de mencionar, Jason. Nos enseña cómo presentar con elegancia y estilo un discurso espiritual. Claro. Qué fabuloso. Homilética es el arte de presentar la palabra de Dios a una audiencia. Qué maravilloso. Es aprendizaje. Son clases. Son clases que uno en su bachillerato, instituto bíblico, maestría, clases que se toman para mejorar su prédica. Bueno, aprendiendo siempre. Así que, queridos amigos, homilética es algo que Jason nos acabó de explicar. Aprender cómo hacer un sermón, vamos a decir, o entonces, no sé, nuestros pastores como en una iglesia evangélica. Esto es maravilloso. Gracias, Jason. Así que, pero esta señora que no se siente muy bien, porque es posible que se confunda un poquito. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿no, Jason? Pues yo pienso que sí, la paciencia es muy importante, pero yo creo que la mayoría de la carga está sobre los hombres del pastor, porque tiene que presentar la palabra de Dios y hacerlo en una forma lógica para que la gente no esté distraída de los desvíos del tema. Yo creo que eso sí es el punto. Sí, sí. Aprendiendo, gracias a Dios. Excelente. Muchísimas gracias. Una persona también, Jason, que nos envió un correo electrónico y dice lo siguiente. Jason, tengo un hijo de 16 años y sé que tiene problemas de autoestima. Lo tratamos muy bien, lo amamos mucho, le educamos, le estamos educando muy bien, con buenas escuelas, pero sigue el problema de la autoestima. Entonces, la pregunta mía es la siguiente, Jason. ¿Cuál es, vamos a decir, la perspectiva bíblica acerca de la autoestima, de una imagen corporal? En el caso de mi hijo que tiene 16 años, por favor. Bueno, yo creo que el deber de los padres es crear a sus hijos en lo que es la imagen de Dios, en la autoestima de Cristo Jesús, la mente de Cristo. Yo creo que hacemos un daño muy fuerte cuando no construimos una imagen de quienes son, como la criatura de Dios, hechos en la imagen de Dios. Cuando decimos cosas como, mira, qué desgracia eres tú, qué desilusionado estoy, decepcionado estoy con tu persona. En realidad no estamos haciéndole a un niño nada agradable. Yo creo que tenemos que básicamente pintarle un cuadro donde el hijo dice, yo soy con mis debilidades, con mis problemas, mis defectos. Aún así yo soy hecho en la imagen de Dios. Y Dios dice que tengo valor. Dios dice que valgo para algo. Yo cuento para algo impresionante en los ojos de Dios. Por eso mandó a su único hijo a pagar el precio por mí. Porque yo valgo. Yo soy valoroso en los ojos de Dios. Pero cuando descartamos eso y comenzamos a pintar otro tipo de imagen, que es una imagen dañada, entonces no le estamos haciendo ningún favor a nuestros hijos. Y luego nos preguntamos, cuando son adolescentes o aún adultos jóvenes, ¿por qué este sí salió de esta forma? ¿Por qué este sí está saliendo tan mal? Porque en realidad tal vez hubiéramos hecho una inversión mayor en ayudarle a verse en el espejo de Dios, la Biblia, como imagen de Dios y no una persona como equipaje extra. Muchas gracias, Jason. Muy bien. Muy bien entendido igualmente. 1-888-727-8424. Si usted también tiene una pregunta para Jason, por favor, durante el programa. 1-888-727-8424. Jason, una mamá preocupada, dice lo siguiente. Quisiera, por favor, que le preguntaran a Jason. Infelizmente no puedo llamar por trabajo, mis horarios de trabajo. Dice que tiene una niña de 14 años. Y está absolutamente pegadita a las redes sociales. Y después quiere imitar todo lo que está siendo hecho. Y está muy preocupada, la madre muy preocupada. Ahora tiene 14 años, va muy bien en la escuela, es muy buena hija, colabora y coopera mucho en el hogar, es una hija única. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo manejo esto? Todo lo que sale en redes sociales, ella quiere hacer igual. Buena pregunta. Buena pregunta. Sí, buenísima. Buena pregunta. Yo, yo estoy un poquito preocupado, no mucho, pero muy preocupado, hasta cierto punto preocupado por una generación que está aferrada, está pegada a sus dispositivos. Sí. Bueno, de hecho, todas las generaciones sí lo están, en mi opinión. Hasta los ancianos. Y una vez, no es, no es, es algo que yo veo a menudo en un aeropuerto. Puedo caminar por el lugar donde uno espera su vuelo, y antes yo veía a mucha gente en revistas, periódicos y libros. Ahora lo que veo es gente moviendo su mano a la derecha, pero así pasando su mano de la derecha a la izquierda en una pantalla. Y está cambiando páginas, la gente anciana y la gente joven. Entonces, para mí, yo estaría un poquito preocupado, pero si ella saca buenas notas, entonces ella, ella necesita que su mundo físico sea más interesante que su mundo virtual. Lo que pasa es que su mundo físico en el cual ella vive no es igual interesante, no es interesante igual como, como el mundo, por lo menos en su cabeza, en su cabeza. Cuando yo recibo a mi nieto en la casa, la llegada para mis perritas es como si fuera Paul McCartney llegando a mi casa. Mis perritas se vuelven totalmente locas al verla, al verlo a él, están felices de la vida, ladran, hacen un escándalo cuando él entra. Y él tiene solamente ocho meses y entonces yo lo que tengo que hacer es distraerlas con mantequilla de maní o tal vez algo que sea más interesante que él. Y para ellas siempre es una comida. Entonces, la mamá, en este caso, tiene que, si ella quiere que su hija, pues, sea desviada del hábito, ella tiene que introducir a la situación algo más interesante que lo que aparece en su dispositivo, pienso yo. Porque la gente va ahí automáticamente, la gente va a lo más interesante. Es lo que la gente hace. La gente busca lo más interesante, lo más plazantero. Entonces, la mamá tiene que ser, pues, creativo. Si ella espera que su hija simplemente esté sentada ahí y no hace nada, pues, buena suerte, porque ninguna persona va a estar ahí quieta, haciendo nada, simplemente porque no quiere que vea un dispositivo. Pero si ella puede introducir algo más interesante en la mente de esa muchacha, entonces, misión cumplida. La mamá tiene una preocupación inmensa, como creo que todas las mamás, ¿no?, con niños a esta edad, ¿no? Que de repente abra una página y ya sabes que va a ver. Entonces, Jason, ¿qué ha pasado con los filtros? ¿Aún existen? Sí, claro que sí. Y para una muchacha de 14 años, yo creo que la mamá tiene todo derecho de establecer y de poner un filtro para que ella no pueda visitar ciertas páginas. Sin embargo, el asunto es, otra vez, ella puede castigar a su hija, prohibir a su hija, puede decirle, mira, voy a ponerle reglas, está bien. Pero si ella verdaderamente quiere romper el hábito, el vicio, entonces tiene que presentarle algo más interesante. Es igual la salvación. ¿Cómo que nosotros liberamos a un drogadicto? Ese drogadicto necesita encontrar algo más interesante que la droga. Y cuando encuentra el poder verdadero de Cristo Jesús, ya sabemos que es más interesante que la droga, que es más beneficioso que la droga. Y el drogadicto ya sabe porque ha experimentado el poder de Dios. Y cuando prueba el poder de Dios, claro, no es que ya se acabara la lucha, pero por lo menos sabe, sabe que hay una fuente de poder que me puede liberar y es más saludable para mí y más significado, significante para mi vida. Es igual, uno presenta a Cristo y cambia la vida. Pues esa madre tiene que presentarle a su hija cosas o la presencia de Dios verdadera, pero tiene que introducirse algo más interesante. Sí, muy bien. Muchas gracias, Jason. Igual cuando viene el nieto a la casa, Paul McCartney, el Paul McCartney para mis perritas. Y son, ladran como si fuera una muchacha de 14 años gritándole a Paul McCartney ahí en el escenario. Oiga, ¿y ellas comen peanut butter? Claro, mantequilla de maní o tripe. ¿Les encanta tripe? ¿Qué es tripe? ¿Tripa? No. Tripa es el tejido del intestino de... es la cosa más grosera que he visto ni o leo en mi vida. No, hombre, qué guay. Y hay gente que le encanta la tripa. Sí. Entonces, por eso viene... viene el dicho, haciendo de tripas chorizo. Corazón. Ah, sí. Haciendo de tripas chorizo. O sea, del tejido del intestino de la vaca a un chorizo. Algo bien sabroso. Sí, sí. Pero a mí me saca de quicio. No, para nada. Pero mis perritas caminarían de aquí a Nueva York y a marcha atrás. Me imagino. Por tripa. Por tripitas. Ahí vamos. Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba nuevavida.com. Muy bien, queridos amigos y amigas. Usted está escuchando su redemisora de bendición. Rado Nueva Vida. Jason Friend. Poder para Cambiar, gracias a Dios. Y usted ya sabe, desde muchos años, que Jason es un siervo del Señor, primeramente, ¿no? Luego, misionero, evangelista, conferencista, también conferencista internacional. Tiene dos perritas preciosas y un netecito que es un encanto. Gracias a Dios, ¿no? Señor es bueno, ¿no, Jason? Señor es maravilloso. Maravilloso. Sí, señor. Número de teléfono, si usted quiere hacer una pregunta a Jason también, 1-888-727-8424, para que pueda presentar su pregunta. 1-888-727-8424. Oh, algo muy importante. Este programa será retransmitido, como siempre, lunes a viernes, a las 3 a.m., hora del Pacífico. Tenemos una persona oyente en línea. Quiere hacer una pregunta a Jason también. Adelante con su pregunta, amiga querida, por favor. Buenos días. Buenos días. Mire, tengo una pregunta para el hermano Jason. Este, tengo 16 años con mi pareja y no estoy casada. Y él siempre, no hemos hablado sobre el matrimonio, pero él dice que no, que todavía no. No, que todavía no está preparado para, no sé, que todavía no, que después, que después. Este, ¿qué puedo hacer? Vamos, como él, que no acepte el matrimonio. Amiga, yo estoy agarrando pedazos de lo que me está compartiendo. ¿Podrías repetir la esencia de tu pregunta, por favor, si me haces el favor? Sí, mira, tengo 16 años viviendo con mi pareja. Y él, yo le, le, le he dicho que nos casemos. Y él no, él dice que él no cree en el matrimonio. Ajá. Porque algún día, si lo vamos a hacer, a desgastarnos. Ajá. Entonces, yo le digo que cuándo va a ser ese día, porque, que no está bien, no está casado. Pero él dice que realmente eso no importa, porque, que no importa, pero que lo va a hacer. Ajá. Yo he escuchado, pues, en verdad, que, pues el matrimonio es algo muy importante. Tenemos cuatro hijos. Ajá. Y, um, mi hija falleció, y yo sentí que era muy, que sería muy importante si nos casáramos para estar mejor. Ajá. Porque, en ejemplo, para nuestros hijos, pues, él dice que después, que después. Otra pregunta con mi esposo es de que, mi esposo se está congregando a una iglesia. O sea, bueno, él está yendo a la iglesia, y yo no, yo no, bueno, yo quiero ir a congregar en una iglesia. Ajá. De saber más de los caminos de Dios. Ajá. Y él siempre dice, no, no quiero tocar ese tema, no. Haga lo que sea lo de la gangsta. Pero, pero él va, él va o no va a una iglesia. Él comenzó a ir a una iglesia. Él dice, sí. Pero él no es. Él va, sí, él va, él va a una iglesia, pero no es una iglesia cristiana. No, no. Cuando, cuando dices una iglesia cristiana, estás, no es una iglesia cristiana, te refieres a la iglesia tradicional, o otro tipo de iglesia. A la tradicional. Muy bien. A la tradicional. Entonces, ok, ¿cuál es la pregunta tuya? Ya entiendo lo que, lo que, lo que es el problema. Sí, él se refugió mucho. Bueno, desde que perdemos a nuestra hija, él comenzó a ir, comenzó a ir a casa. Y sí, ha cambiado. Ajá. Ha cambiado un poco, pero allá lo sé. Siempre, él juega muy violentamente. A veces me apucha, a veces caca la paella. En frente de los niños, y a mí realmente no me gusta. Y yo le digo que eso no está apropiado para los niños. Pero, ¿qué es lo que, se está cortando el audio mucho? ¿Qué es lo que está haciendo con los niños? Bueno, a mí. A mí, en frente de los niños, él juega a escucharme, a sacar a veces de la cajilla, y a hacer ver que me está pegando en frente de los niños. Y yo le digo que eso no me gusta. Y él, él... Lo hace, lo hace en forma de chiste. Lo hace en forma de chiste, pero... Ajá. Ha habido momentos en el pasado que él lo ha hecho con corales, y se siente porque a mí me ha dejado marcado los brazos. Entonces, a mí no me gusta. Y él se ofende. Duraba un día sin hablarme. Y él, este... Eso no me agrada, y yo siempre he dicho... No me gusta la violencia. Y no me gusta aquel... O sea, él, 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 si te golpeaba o no te golpeaba. Ah, no, él se hacía que estaba jugando, pero a la vez que estaba puchando, me lo hacía con coraje. Yo cantía. Ok, muy bien. ¿Cuál es la pregunta tuya? Mi pregunta es, bueno, porque todo eso... Él, como ya está comenzando a ir y está cambiando de que... Se detiene a no hacerlo. Nomás me dice... Se ofende y me deja de hablar, pero suena la normal. Mi pregunta es, ¿lo apoyo a que él siga, digamos, yendo allá a la iglesia, o yo me congrego a una iglesia cristiana? Porque yo quiero crecer en Dios. Quiero estar aprendiendo más de Dios. Una pregunta, ¿vas a una iglesia ahora? No estoy yendo. Me fui a escondidas de él, me fui a escondidas de él, porque yo hace muchos años recibía a Dios en mi corazón. Me alejé de Dios. Y pasaron muchas cosas en mi vida, que yo volví a los caminos de Dios, pero solamente me alimento de la palabra por medio de escucharla por la radio. Y leo la Biblia, me pongo en oración. Ok, amiga, perdón. Estamos dándole mucha vuelta. El asunto para mí es, ¿vas a una iglesia y la respuesta es no? No, no vas a ninguna iglesia. Y le pregunto, si le preguntaría a tu hombre, si él va a una iglesia, la respuesta sería que sí, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, mi sugerencia es, haz lo que sientes que es lo más apropiado para crecer los caminos de Dios. Punto. La convicción de todo creyente sin como proponerse para ofender a los demás, porque Dios no quiere que tu propósito sea ofender a los demás. Por ejemplo, yo voy a congregarme aunque se ofenda a todo el mundo. De hecho, me encantaría que se ofendiera. No, la idea es, ¿qué es lo que sientes que Dios quiere que hagas para crecer en sus caminos? Y yo haría esto. Con o sin Él. Ninguna persona, casada, soltera, debería sentirse intimidada para no crecer en las cosas de Dios. Cada uno, según el Señor bíblicamente, tiene el derecho, el derecho de perseguir la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, de buscar su gloria y de crecer en sus caminos. Punto. Cada quien. Claro, uno a veces está en una situación donde tal vez su vida está en peligro. Si busca la presencia de Dios en una comunidad, hay ciertos países donde es prohibido. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que haz lo que sientas que es lo más apropiado. Ahí está la palabra. Lo más apropiado para crecer en los caminos de Dios. Punto. Esa es la respuesta que yo siento que vendría del corazón del Señor. Dios quiere que crezcas y que te aferres a Él y que busques al Señor. Es lo que Dios quiere. Sí, porque yo, bueno, como estamos pasando por el proceso de pérdida de una hija, a mí me dicen, a mí me dicen, a mí me dicen, mis puñadas dicen, no, si lo hace, usted es una iglesia cristiana, va a ir a los vicios, se va a entregar, digo, no, yo no quiero ser la que padece, pero yo necesito crecer en Dios, yo necesito alimentarme, porque yo necesito sanar también. Bueno, ustedes no son casados, ¿es correcto? Entonces, nadie tiene el derecho de decirle nada a nadie. Por eso yo digo, tú tienes el derecho de buscar al Señor en la forma más apropiada que sientes. Punto. Ahí está, yo no veo, claro, hay estrategias para buscar al Señor, hay maneras de congregarse, que no sea ofensivo para los demás, pero eso no es lo que estamos tratando aquí. Aquí no estamos tratando con estrategias, o qué hora del día que vas al culto, o qué día de la semana vas, o si es un sábado en la noche, o el domingo en la mañana, o el viernes en la tardecito, en la noche. Oye, esa estrategia no es parte de la conversación, el corazón de la conversación es, tú como mujer tienes derecho de buscar al Señor en la forma que sientes que es lo más apropiado. Punto. No son casados, pues, nadie tiene vela en ese entierro, solo tú, solo tú. Jason, una pregunta, y cómo él sigue teniendo el derecho de darle trancos en los brazos, que nosotros hablamos con ella, ella llamó anteriormente, y queda con los brazos todos marcados por los trancos. Sí, 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 entonces eso es, sí, definitivamente es abuso. Ella me dio la impresión de que lo hacía como forma de chiste, burlándose o haciendo comediante que es diferente, pero dejando marcas en los brazos es diferente, claro, es una forma de abusarse de ella. Sí, sí. Sentimos mucho, hermana, por esto. Pero, Jason, dice exactamente. Yo solo contesto la pregunta que me haces, si ella dice debería quedarme con él, pues tendría otro tipo de respuesta, pero no me hizo esa pregunta, solo contesto lo que la gente me pregunta. Bueno, hermano, hay un tiempecito, si usted quiere preguntar algo más, por favor. Sí, sí, yo le había sugerido a él que sí pudiéramos ir como consejería matrimonial, que nos ayudara a mejorar la relación, y él siempre, no, no, yo no, dice usted vaya, usted vaya. Pero yo sé que para que una pareja trabaje bien, tienen que ser los dos. Claro. Mi pregunta, mi pregunta, mi pregunta para ti, y no estoy diciéndote que haga tal cosa, que no haga tal cosa, no estoy preguntando, te quiero aclarar eso. Mi pregunta para ti es, ¿por qué te quedas con una persona abusiva? Él es una persona muy amorosa con los niños, es una persona que tiene todo el tiempo con los niños, dedica tiempo a la familia, lo único es que él trata de... Mira, mira, en 1910, algunos mafiosos eran impresionantemente bien con los niños. Tenías razón, sí. Eran hombres de familia. Sí. Amaban mucho a sus hijos y sus nietos. Pues, ser cariñoso con niños para mí no es el único requisito para que sea un buen marido. Entonces, ¿por qué te quedas con él? Es la pregunta. Solo tú puedes contestar esa pregunta. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que yo haría? Mira, si estuviera en tus zapatos, yo me apartaría, me apartaría por un fin de semana, tal vez ayunando o no, eso depende de ti, y buscaría el rostro de Dios y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga en esta circunstancia? ¿Y por qué? ¿Qué quieres que haga y por qué? Me conviene quedarme, nos conviene como pareja, nos destruimos, nos levantamos, nos animamos, nos beneficiamos. O sea, haz un estudio. Y yo creo que Dios te va a dirigir hacia la respuesta más adecuada. Yo le pregunto a cualquier mujer y a cualquier hombre, de hecho, porque yo conozco hombres que son abusados por sus esposas también. Porque yo sé que hay mujeres que pierden el control y golpean a sus hombres. Mi pregunta es, ¿por qué uno se queda con una persona abusiva? Es la pregunta. Sí. Sí, porque yo, como ahora es como el proceso del fallecimiento de mi hija, yo sí, yo sentía tanto, tanto dolor, tanta, quería huir de él, quería huir de él, pero ahora que pasó todo esto, no quiero que mis hijos sean afectados con este mismo trauma. Digamos que, si me separo de él, y es muy reciente el fallecimiento de su hermanita. ¿Él es el papá biológico de todos los hijos tuyos? Tengo seis hijos, pero él es de cuatro, los últimos cuatro. Claro. Tuve dos matrimonios anteriores. ¿Por qué no le preguntas si van a la corte? Sí, pero eso podría resolver el asunto del matrimonio, pero la pregunta es si de verdad deseas estar con alguien abusivo. Tienes que resolver esa pregunta antes de casarte. Porque yo te aseguro que al casarse no va a resolver los problemas. La gente piensa que en el momento de decir si lo acepto, automágicamente se resuelven todos los problemas. No, ahí comienzan los problemas. Tienes razón. Sí, porque sus papás tienen ya más de 70 a 80 años, y el papá todavía golpea a la mamá, y juega con ella así, en frente de los hijos. Y yo le he mencionado que eso no está bien. Usted siempre critica a sus papás, y yo le digo que eso él lo está haciendo, que él está actuando como su papá. Y yo siempre oro para que Dios rompa esta cadena de maldición, porque yo entiendo que son bien cadenas de maldición. Pero yo le digo a él que él está actuando como su papá, que él necesita de Dios, que él necesita de Dios. Porque yo siempre tengo mi música así, él trata de quitarme, de quitar mi sticker, lo que sea, de mi carro, y no quiere que yo escuche. Pero yo escucho la palabra de Dios, porque yo le he dicho a él que es de Dios quien yo me estoy fortaleciendo. Claro. Y que de él yo recibo todo el consuelo. Él ya me dejó, ya ha cambiado en eso. Pero, sí. Bueno, vamos a orar, vamos a, hagamos una cosa, vamos, claro, vamos a orar por ti. Vamos a orar por la circunstancia, porque realmente, sobre todas las cosas, lo que ocupas, lo que necesitas es la sabiduría de Dios. Es lo que cada uno necesita más que cualquier otra cosa, la paz y la sabiduría de Dios. Señor, te pedimos, Señor, que tú le hables directamente, le hables a esta mujer, y tú pongas tu convicción de lo correcto en su corazón. Y también la disciplina, la fuerza, para llevar a cabo la buena voluntad y la buena dirección tuya. Siempre tienes lo mejor en mente para con tus hijos, siempre. Nunca has llamado a un hijo para que simplemente sufra, porque a ti te gusta cuando tus hijos sufran. No, yo sé, Señor, que amas tanto a tus hijos. Que vas a hacer y arreglar piezas para que puedan experimentar lo que tú dijiste en tu palabra, vida, y que la tengan en abundancia. Bendícela a ella, bendícela a ella, levántala, úsala, y ayúdale, Señor, a superar esta tormenta. Y háblele directamente cuál es el prognóstico y el curso y el rumbo más apropiado para ella. Y yo te pido, Señor, que se te acerque lo más pronto posible para que conozca tus caminos y nunca sea desviada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias, hermana querida. Muchas gracias. Gracias, Jason. Realmente, nosotros que estamos del otro lado de la situación, cómo nos preocupamos, ¿no? Sí. Cómo nos preocupamos. Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Fren, recuerda que la puedes enviar a radio.nuevavida.com Muy bien. Programa retransmitido, querido amigo, amiga, a las 3 a.m., hora del Pacífico. Solo aquí por su radio Nueva Vida. Y un abrazo a todos ustedes que llaman y que realmente tienen algo apretando su corazón, ¿no? Tantas veces nos pasa esto. 1-888-727-8424. Y Jason está con nosotros a lunes, a viernes, a esta misma hora y una vez más. Retransmitido su programa a las 3 a.m. hora del Pacífico. Tenemos una hermana querida en línea también. Quiere hacer una pregunta. Jason, por favor, adelante, amiga. Sí, Dios le bendiga. Bendiciones. Igualmente. Yo hablaba porque he tenido en este último año muchas pruebas y hablo para pedirle el consejo. Yo ya tengo tiempo congregándome en una iglesia. Mis hijos se congregan junto conmigo. Pero pasó algo en mi vida el año pasado que me cambió todo por completo. Todo empezó porque mi esposo me engañaba con otra persona. Hace, fue esto, en el 2019. Y yo lo quería dejar en ese entonces porque estaba teniendo muchos problemas de adulterio. Hablé con mi pastor. Mi pastor me dijo, pues, que siguiera, que lo perdonara. Este, que intentara, pues, nuevamente con él. Seguí el consejo del pastor. Este, tengo una hija mayor que es solo mía, no es mi esposo. Este, y tengo dos hijos menores con mi esposo. Entonces, hace un año me enteré que él tocaba sexualmente a mi hija mayor. Mi esposo. Entonces, yo decidí separarme de él en ese instante. No levanté cargos, no levanté nada. Este, mi hija cuando estaba pasando todo eso, ella se quería quitar la vida. Y yo le decía, mija, ¿qué pasa? O sea, yo pensaba en el fondo que algo así estaba pasando. Pero ella no me decía nada. Entonces, ella después de tres años se abre conmigo y me dijo, ¿sabes qué, mamá? Esto y esto estaba pasando. Enferente a mi esposo le dije, o te me vas ahorita, o ahorita mismo levanto los cargos. Se fue de mi casa. Entonces, yo siento un poquito como de coraje. Porque si yo hubiera, yo sentía desear a mi esposo desde hace tiempo y no lo hice por el consejo del pastor. Y ahora, ¿qué ha pasado todas estas cosas que nos ha dañado más? Yo tengo como un poquito de coraje con mi pastor. Yo me sigo congregando, sigo dando mi diezmo, mi cuota. Pero ya no siento la confianza. Ya no tengo esas ganas de ir a la iglesia como antes. Y no es por el mundo, no es porque quiera andar en el libertinaje ni nada. Simplemente hay algo allí que no me deja avanzar. Y no sé qué hacer. Bueno, en primer lugar, déjenos decirte que realmente lo que dijiste nos parte en dos el corazón. ¿Qué tragedia y qué dolor sientes? Y nosotros podemos discernir que estás pasando por un huracán. Y hay mucha gente que está escuchando tu voz. Que yo sé que muchos están levantando sus manos, orando por ti, tu circunstancia, tu hija. Y de hecho, escriberemos la petición y vamos a anotar esto para incluirlo, si deseas, en la hora de oración. Porque yo pienso que es muy importante que Dios cubra todo eso. Sin mencionar nombres ni nada por el estilo, obviamente. Habiendo dicho eso, mi pregunta para aclarar el asunto. El pastor te dijo que no dejara al hombre por la aventura que él había tenido. Pero él no sabía nada de la violación o del tocar de tu hija. ¿Es correcto? Correcto. Nadie sabía nada hasta hace un año que pasó, que me dijo mi hija. Claro. Entonces, ¿qué sabía el pastor? ¿Cuáles son los hechos que sabía el pastor? Que hubo una aventura, ¿correcto? Sí, que había una infidelidad de parte de él. ¿Y tu marido se congregaba contigo o no? Al principio, no. Ya después empezaba a ir más poquito porque ya miraba a todos mis hijos que iban. Entonces, él quería ir. Y sí, iba. Pero, ¿en qué época fue a la iglesia? ¿Después de la aventura o antes de la aventura? Después. Después de la aventura. Entonces, el pastor te dijo, porque tu marido sí o no demostraba arrepentimiento. La primera vez que pasó su infidelidad, sí estaba arrepentido. Pero ya cuando pasó la segunda vez, y agregado lo que pasó con mi hija, este... No, no, no. Me refiero, la primera vez es cuando, después de la primera vez, es cuando hablaste con el pastor, ¿correcto? Sí, la primera vez. Entonces, lo que estoy tratando de acomodar en mi cabeza es, ¿qué es exactamente lo que sabía el pastor? Que él simplemente escuchaba, si tu esposa le era infiel, o te era infiel, pero se arrepintió, y el pastor te dijo, no lo dejaras, no lo dejaste, y poco después comenzó a congregarse, ¿correcto? Sí. Muy bien. Entonces, ¿sabes qué es? Nadie puede o no decirte, hey, no lo dejes, o sí, déjalo, porque nadie está en tus zapatos. Pero la sugerencia, yo creo que abrió la puerta para que tu marido tuviera la oportunidad de congregarse, de conocer a Dios. Entonces, tú y el pastor abrieron la puerta, una oportunidad. En ese sentido, yo veo que fue el intento de Dios tratando de rescatar el alma de tu marido. Pero, aunque igual como dice la semilla cae en cuatro lugares, entre espinas, entre el camino, entre las rocas, y en buen terreno, la semilla no cayó en las rocas donde no había mucha profundidad, o en el camino donde no había mucha profundidad, y creció rápidamente. Pero, porque no tenía raíz, se marchitó. Y entonces, hicieron ustedes un buen intento, pero tu marido va mal, muy mal. Nadie podría discernir desde entonces, que él iba a tener algo con tu hija. En realidad, no sé, si quieres cambiar de iglesia, nadie te va a culpar. Pero yo pienso, y tal vez sería un bueno, no porque lo que hizo el pastor fuera malo, porque la sugerencia, yo creo que fue una opción real, no estoy diciendo que fue la mejor opción, pero fue una opción tangible, realista. Que si Dios hubiera tocado a su marido, imagínate si fuera totalmente restaurado, hubiera tomado ustedes, el pastor y tú, la mejor decisión. Y nosotros sabemos, pero nadie sabía que dentro de tu marido había un monstruo. ¿Yo me separaría de él? Claro que sí. Y yo consultaría, tal vez, a alguien legal. Yo no dejaría que ningún pastor me ayudara a tomar la decisión en cuanto a los cargos. Yo hablaría con un abogado. Yo pienso que sería lo más apropiado. Hablaría con un consejo de la ley. ¿Cuántos años tiene tu hija? Ahorita tiene 13, pero eso sucedió cuando tenía 10 años. No, mira, no sé en qué estado estás, pero sí puedo hablar de mi estado. No importa que hubiera pasado hace 3 años, 7 años, eso no tiene límite. No tiene límite. Entonces, yo pienso, yo hablaría con un consejo de la ley. Es lo que yo haría. No necesitamos escuchar el resto de los detalles, pero es lo que yo haría. Pero al cambiar de iglesia, si el motivo es cambiar de la iglesia por resentimiento del pastor, yo creo que, en ese sentido, a menos que el pastor supiera que el hombre estuviera en medio de otra aventura, o que tocaba a las muchachas en la iglesia, y no creo que él supiera eso, pues el pastor es inocente en ese sentido. Pero si deseas cambiar de iglesia, escúcheme bien, si deseas cambiar de iglesia, está bien. Pero no por resentimiento del pastor, sino por borrón en cuenta nueva. Y nosotros y toda la audiencia entendería. Puedes perdonar al pastor y borrón en cuenta, comenzar con otra página, un nuevo capítulo en tu vida. Gloria a Dios. Nadie te va a culpar, para ti ni tu hija. Y yo, mira, lo más importante, yo le buscaría el mejor o la mejor consejera que hay creyente, pero yo buscaría la mejor consejera, y aún buscando mi consejo legal, a ver quién realmente tiene que pagar esa cuenta. Pero es otra conversación para ti y una persona, un asesor legal. Pero es lo que yo haría. Sí, estoy haciendo varias cosas legales, pero mi pregunta es cómo puedo sacar todo este coraje e impotencia que tengo. Me entiende que yo estuve ahí en mi casa y no podía hacer nada. Y es una culpa que me está carcomiendo por dentro. Mira, yo, de nuevo, yo sé que está muy afligida, porque la primera pregunta que me hiciste tenía algo que ver con el pastor. No sé si estás resentida contra el pastor, o si realmente estás resentida contra ti misma. Pienso que es parte de todo un poquito, de que no dejo de pensar, o sea, que todo esto hubiera podido evitar. Y es algo que a lo mejor es mí, en mí, y no exactamente contra el pastor, pero es algo que siento que no me deja avanzar, que, no sé, coraje, resentimiento. Y es algo que está ahí y no sé cómo sacarlo. Amiga, yo puedo decirte muchas cosas. Yo puedo decir, puedo darte una buena perspectiva. Y yo sé que entraría por la oreja y saldría por la otra. Yo sé. Porque no es como funciona el cerebro. El cerebro funciona de cierta forma. Y yo puedo decirte, mira, no tenías la culpa. No es la culpa. La culpa la tiene el monstruo. No eres tú. Pero los padres somos cableados de sentirnos culpables cuando algo le pasa a nuestros hijos. Punto. Nosotros sentimos culpables. Hubiéramos sabido. Hubiéramos entendido. Hubiéramos visto las señales. Pero no las vimos. ¿Por qué? Porque no quisimos verlas. Yo sentía que había algo. Pero eso no cuenta. Porque tu cerebro y tu mente y tu espíritu, tu alma, está diciendo otra cosa. Yo puedo decirte que no tienes la culpa. Dejas de golpearte. Pero no. Lo que creo que necesitas definitivamente es buscar una buena consejera. Y sentarte a hablar con una buena consejera creyente. Y aún, tal vez, buscar un ministerio de liberación creo que puede servir de mucha bendición. Pero necesitas sentarte. Y puede ser que simplemente a través de un fin de semana, en un encuentro, Dios te libere, haga algo milagroso, o puede ser a través de un proceso. Mi experiencia, en la gran mayoría de los casos, es que Dios trabaja, obra, a través de un proceso. Entonces, es mi sugerencia. Yo voy a orar por ti. Claro que sí, voy a orar por ti. Y mientras oro, yo sé que Ibaña va a orar también. Yo sé que la audiencia va a estar orando. Pero yo quiero subrayar la importancia de cuidar a tu hija con consejería y buscar consejería tú. ¿Está bien? Sí. Si te quedas en la línea, vamos a tratar de localizarte y ponerte en contacto con alguien. ¿Está bien? Antes de orar, Bania, ¿tienes algo que decir? Y hoy siento totalmente el pastor de cualquier culpa. Honestamente. ¿Que no tiene o sí tiene la culpa? No, absolutamente ninguna. El pastor no sabía. Y estoy segura, Jason, que si el pastor... Y la otra cosa que no entiendo, sin querer ofender absolutamente a nadie, no sé cómo una mamá no comprende y no entiende que algo malo está pasando con su niña de 13 años. Creo que le falta aproximación entre madre e hija. Y el pastor, el Señor le guarde, le sigue guardando. Sí. Por eso yo creo que la consejería sería muy buena. Es el espejo. Sin duda, sin duda. Es el espejo que tiene que enfrentarse, que se usa para enfrentarse. Pero gracias, Bania, por ser un poquito más directo que yo en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo 100%. A veces cometemos errores. A veces cometemos errores. Pero Dios es capaz de recomponer las piezas. Es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. A pesar de nuestros errores, Dios es capaz de recomponer nuestra vida y la vida de los seres queridos. Amén. Señor, te levantamos a ti y proclamamos que tú eres la fuente de amor y la fuente de reconciliación. Te pido, Señor, que tú sanes a la hija de esta muchacha. Que tú la sanes y que tú la recuperes y nunca se siente como producto dañado. Que ella vuele encima de la tormenta y encuentre su identidad basada en ti. Y además, te pido, Señor, que tú le des ojos a esa mujer para que eso nunca vuelva a suceder. Ayúdale, Señor, a encontrar lo que ella necesita para soltar el rencor y también ese odio que tiene en su corazón hacia las cosas que han pasado y los errores también. En el nombre de Jesús, bendice a Baña, bendice a cada oyente, dale salud divina. Y cada uno que esté escuchando mi voz, que sea bendecido, prosperado y que tenga salud divina. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar. Gracias por escuchar la entrega de hoy. Recuerda que si tienes una pregunta para Jason Friend, puedes enviarla a radio arroba nuevavida punto com. Hasta la próxima.